¡Suscríbete al canal! Tengo ropa, solo tengo un interior Una camisilla y un solo pantalón Es que no me gusta, no me gusta trabajar Si es que voy al monte, voy a irse a pasear Es que no me gusta, no me gusta trabajar Si salgo a la calle, voy a irse a tomar ¡Ándale! ¡Saludos a Tenderme, cabalí, padecer! ¡Ándale! ¡Échale, chavales! ¡Suscríbete al canal! Es que no me gusta, no me gusta trabajar Si salgo a la calle, voy a irse a tomar ¡Golza! ¡Hawai! No me gusta, no me gusta trabajar Si es que voy al monte, voy a irse a tomar Si es que no me gusta, no me gusta trabajar Si salgo a la calle, voy a irse a tomar Si es que voy al monte, voy a irse a tomar Si es que no me gusta, no me gusta trabajar Si salgo a la calle, voy a irse a tomar ¡Golza! ¡Golza! ¡Ándale como no esa melodía! El aragán para toda la gente que por ahí no le gusta No le gusta eso, compadre ¡Golza! ¡Golza! ¡Golza!